En el año 2014 se expidió la Ley 17.12 denominada Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, con la finalidad de establecer los procedimientos para su ejercicio y garantía precisando sus excepciones. Si bien este derecho fundamental ya había sido reconocido en el artículo 74 de la Constitución Política de 1991, cuando determinó que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Faltaba su regulación. ¿Pero qué es información pública? La información pública es todo documento, archivo digital, dato, video, audio, entre otros formatos que genera, obtiene, adquiere o controla en el marco del desarrollo de sus funciones un sujeto obligado. Así se establece que estos son los responsables en el manejo de información pública, como las personas naturales y jurídicas que prestan una función pública, servicios públicos o son autoridad pública. También entidades que administran recursos de naturaleza u origen público, partidos y movimientos políticos, entre otros. Estos sujetos obligados tienen dos responsabilidades principales. La primera, publicar información a través de los diferentes medios oficiales, sitios web, carteleras, casetas, redes sociales, entre otros, en un ejercicio de transferencia activa, teniendo en cuenta que la página web de las entidades debe contar con un botón de transparencia actualizado y con el contenido mínimo establecido. La segunda es la obligación de transparencia pasiva, que consiste en gestionar y responder las solicitudes de información de la ciudadanía en un término no superior a 10 días. Finalmente, recordemos que por el principio de máxima publicidad, toda información en posición, control o custodia de un sujeto obligado es pública y su acceso no podrá ser negado, sino por disposición de una ley o de la Constitución. Las excepciones de acceso a la información denominadas clasificada y reservada se encuentran establecidas en los artículos 18 y 19 de la Ley 17-12. Si se llegara a negar el acceso a la información pública, se puede interponer recursos, como el de reposición, la acción de tutela y la presentación ante un juez administrativo, quien deberá decidir en única instancia la petición. En la Defensoría del Pueblo, te queremos informado e informada. Ven y conoce tus derechos.